A este capítulo de la vida le vamos a llamar Dubai De Dubai solo sé lo que he escuchado Lamborghinis en las calles, tigres en todos lados Pero vamos a ver si realmente tiene el lujo que todo mundo dice Así que sean bienvenidos a este video y no se muevan porque comenzamos Ya le puedes dar like Bueno, en México existe un mito de que aquí en Dubai tú puedes pedir los Uber Y son Ferraris o Lamborghinis Entonces vamos a pedir uno a ver si es cierto Hay VIP y hay Uber Black A ver, vamos a ver No, es mentira, es un Lexus Bueno amigos, entonces es falso, los Uber no son Ferrari El transporte público es totalmente normal El Uber no es Ferrari y pienso que pedimos el más cariñoso Perdón Mohamed si ves este video, te tuve que cancelar Entonces continuamos en Dubai Estamos en La Paz, una de las 7 maravillas del mundo Son islas construidas por los dubaienses Para que tengas un resort, para que tengas un hotel, para que tengas lo que quieras tener Porque aquí el lujo es lo que sobra Vale la pena aclarar que La Palm fue algo que se construyó artificialmente Y se convierte en una de las maravillas del mundo Esto es lo que hace que Dubai explote y se vaya a otro nivel Se vuelve un estado comercial Muy, muy, muy importante Y acabamos de pasar el Burj Alara Es un hotel con 7 estrellas Tiene muchísimo lujo, tiene un helipuerto muy famoso Donde jugaron tenis, donde Tiger Woods se aventó un tiro Así que todo el mundo lo ha hecho en Dubai Lujo, buenos coches, la paz y la tranquilidad que hay en este lugar Pues si, todos tienen dinero que se van a estar preocupando Así que continuamos El edificio que tenemos atrás se llama el Pur Khalifa ¿Se imaginan ser uno de los constructores de ese hotel? Yo no lo haría Y es el edificio más grande de todo el mundo Ya tenemos el boleto para subir El edificio más grande de todo el mundo Así que preparen esos screenshots Porque vamos a ver una vista espectacular Pero primero hay que lidiar con una fila espectacular Toda esa gente va a subir al edificio más alto del mundo Cosas que hay que saber Tiene más de 800 metros de altura Cuesta aproximadamente 100 dólares Y ir hasta la punta, hasta la punta del edificio Unos 500 dirhams, que es la moneda de todos los emiratos Que son estos que Panganiba trae Así eran tus dirhams Parecen como del Monopoly Muchas gracias, hasta luego Ok, estamos listos Ya no hay vuelta atrás Vamos a subir el edificio más grande del mundo Y bueno, llegamos a otra fila Ya llegamos El elevador en el que nos subimos Sube a 50 metros por segundo Mucho Muy rápido Y bueno, otra vez vamos a hacer fila Para tener una vista magnífica de lo que es Dubái Es loquísimo lo que el ser humano puede construir Y estar a tantos metros de altura Si son de esas personas que le dan miedo a las alturas No te choca tanto porque no estás como tan asomadito Pero esto, señores y señores Es el edificio más grande del mundo Comparte este video con todos tus amigos Y en la parte de abajo hay una cajita para que dejes todos tus comentarios Me encanta, me encanta leerlos Yo soy Kevin Rogers Aquí están mis redes sociales Para que seamos parte de este Team Rogers No se te olvide que te amo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!